Báilame como cincuenta en la última vez Y enseñame ese pasito que no se dé un besito bien suavecito Baby, taqui, 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 rumba Báilame como cincuenta en la última vez Cincuenta lástima, baby, hace de besos Like my cups de besito, besito, besito de besito Baby, taqui, 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 rumba Baby, taqui, rumba Baby, taqui, rumba Baby, taqui, rumba Baby, taqui, no me pague Mi sombra sale de un traje Mi sombra Tu tesito pake Nenele otra parte Baby, taqui, rumba Load Baby, taqui, rumba Baby, taqui, rumba ¡Gracias!